¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Y aquí estamos en otro capítulo de los Sin 4 del reto de los 100 bebés. Y si estás flipando un poco de ver mi cara es porque no me sigues en Twitter, porque ahí lo avisé que a partir de ahora van a ver que implécen 2.0. Así que nada, estoy súper nerviosa la verdad, es como, no sé, es una sensación parecida cuando empecé a subir vídeos, porque no sé, es un poco raro que vaya a ver tu cara todo el mundo. Pero bueno, vamos a seguir con la Lucy, que no sé por qué está en camisón la verdad. Ah, porque tuvimos a los hijos en el hospital, no me acuerdo ya. Ah, es verdad, me acuerdo que la casita estaba rota y estaban todo el día llorando, así que vamos a mandar a Lucy a que se la arregle. Arregla la casa, que están ahí llorando, pero has dado algo niña. Es que la Lucy está empanada. Y le he cambiado el pelo a Jimena, porque una suscriptora... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Parar, por favor. Una suscriptora me dijo que por favor le cambies el pelo, así que se le he cambiado. Y también me han dicho que por favor que le ponga camuflaje a Jimena. Y no puedo ponerle camuflaje porque ella no es un alien, es un híbrido. O sea, es la mezcla entre un alien y una sin normal. Entonces, ella es humana, pero tiene la piel azul. Entonces no puedo camuflarla porque no es un alien, ¿veis? Si le doy no me sale camuflarse porque no se puede. Vale, es como súper tarde, ¿no? ¿Y por qué oigo cosas...? Ah, la tele está. ¡Fuera! A ver, iros a todos a dormir a la cama porque... Esta cama no. Si es que ya no me acuerdo ni de quién era cada cama, de verdad. Lucy, tú también lloras, hija, tú en la tumba. Vete ahora mismo a dormir, hombre. Y quítate ya el camisón. Bueno, la Lucy está perfecta, la verdad. Es que cuando pares te quedas de lujo. A ver. Vale, esta está durmiendo aquí fuera de la cama. Muy correcto todo. Y venga, todas a dormir que mañana tenéis instituto. A ver, ¿cuál era tu cama? Esta, ¿no? Es esta. Lo sé porque si pone a hacer propia es porque es su cama. Vale. Tenemos que hacer un cumpleaños. Quiero crecer a ellas tres y echarlas. Y a estos cuatro hacerlos adolescentes. O sea que voy a hacer aquí un macro cumpleaños a siete personas. O sea que la Lucy se va a tardar de hacer tartas. Porque siempre se la acaban comiendo. Y yo no me lo explico. ¿Os queréis ir a dormir? ¿Qué hacéis? ¿Tú te crees que es hora de comer a las dos de la mañana? Que no vais a hacer bien la digestión, hombre. Acostaos. Niña, ¿te quieres acostar? Y no me acuerdo ni quién era el padre de estas niñas. No me acuerdo de nada. Si es que no me acuerdo. ¿Cuál es tu cama? Me estoy liando muy fuerte, de verdad. Vale. Creo que ya me iba acordando. Y creo que dije que las iba a cambiar. Porque yo así no las dejé. Yo no le dejé a la niña esta con el pelo de niño este. Pero diría que ya las cambié. Y al final pues no las he cambiado. Se me ha olvidado. Si es que estoy fatal de lo mío. A ver. Bueno, ya os cambiaré. Bueno, ¿para qué os voy a cambiar si os voy a crecer ya? ¿No? Que yo también estoy fatal de lo mío. A ver, acuéstate, niña. Que mañana es tu cumple. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Fruto a la parrilla. ¿Tú te crees que es el momento y el lugar? Vete a dormir. Anda, corre. Vale. La Lucía se ha levantado a las 5 de la mañana. Una hora muy normal. Así que la voy a poner a que haga algo. ¿Qué es esto? Esto no. Quiero hacer algo en plan para... Para que conozca a alguien por internet. No se puede, ¿verdad? Mmm... Chatear con... ¡Este! Ya me acuerdo. Este iba a ser el futuro padre. Me estoy acordando, si es que... Chatea un rato con él. ¿Y me explicas qué hace ese muchacho con él hasta las 5 de la mañana? Que es un gamer. Se ha quedado jugando hasta las 5 de la mañana. A los sin. Por ejemplo. A ver, chatea un ratillo con él. A ver. Ah, qué rápido. Me encanta cómo escribe sin escribir. O sea, sin usar el teclado. O sea, me flipa. Me fascina muchísimo. O sea, estáis viendo el chat. Es el chasterra ese de pervertidos. La Lucy está fatal de lo suyo. Ah, ¿ya te has cansado? Vale, muy bien. Vale, pues mira. ¿Sabes lo que vas a hacer, Lucy? Te vas a poner a hacer tartas. Y se pone a dar un salto. Está fatal esta chica. A ver. Siempre le doy a hacer receta. Oye. A ver. Preparar comida. Vas a preparar una tarta. Que te voy a decir yo cuál es. La zombie tarta. Mi tarta preferida de la vida. O sea, esa tarta me flipa muchísimo. Prepara la zombie tarta. Qué delgadita está la Lucy. Por Dios. Mira que ha tenido por lo menos 50. Hijo, si la pobre no engorda ni poner esas. Oye, qué arte y qué dominio. Qué dominio de la historia. A ver. Sigue preparando la tarta. Porque los niños ya se están levantando. Y los voy a crecer ya. O sea, quédate prisa, Lucy. Que quiero crecerlos ya. Que esto tiene que ir así. Rapidísimo. Venga, Lucy. Vale. Ahí va Lucy con la zombie tarta. Mira, espero que no os comáis la tarta. Que os conozco ya. Os conozco ya y siempre os coméis la tarta. Estoy muy harta. Añade las velitas. Lucy. Hazme caso, por favor, eh. Me da mucha rabia cuando no me haces caso. Por favor. Añade las velas a la tarta. Vale, por fin. A ver. Y tú, niña. Como estás ahí, vas a ser la primera en crecer. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver. Bueno, no. Las voy a crecer por orden. Porque si no, me lío. Pedir un deseo. Pues mira. Oye, hacía mucho que no las pasaba de adolescentes a jóvenes. Porque hacía el truquillo del almendruquillo. Y las crecía con el truco ese de... Cashful Edit Mode. Que no sé si sabréis cuál es, pero las podía crecer desde el armario. Y hace mucho que no le he celebrado su cumpleaños. Corre, niña. Que te vas a salvar de las clases, eh. Porque es tu cumpleaños. Date prisa. Está flipando con la tarta. Y no le da por soplarla. Es para hoy, ¿sabes? Hay aquí seis personas más esperando. Oye, ¿de verdad vas a soplar la tarta o qué te pasa? La Lucy le está mirando en plan... Esta tía es retrasada mental. Se ha puesto Vizca a la Lucy. La habéis visto. He flipado. Miradla. Está como Vizca, ¿no? Mueve los ojos raros. A ver si lo hace otra vez. Me vas a dejar mal, ¿no, Lucy? Miradla. Está como Vizca. Oye, ¿de verdad qué está pasando? No entiendo nada. Voy a ver si lo puedo arreglar. Vaya tela. Vale, no sé qué pasa. Me va súper mal el juego, eh. No entiendo el por qué. Si no he metido un nuevo mod ni nada. Vale, vale. Ya me estás haciendo caso. Ya me estás haciendo caso. Vale, menos mal, hombre. Digo, ¿qué pasa, loco? ¿Ya vas a soplar las velas? Menos mal. Estaba aquí... Le cambié hasta de ropa intentando probar cosas, ¿sabes? Venga, sopla las velillas. Te vas a quedar igual porque de adolescente y adulto no cambian prácticamente nada. Va súper mal. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Bueno, nada. No sé si reiniciaré el juego. Bueno, voy a ver si consigo arreglarlo. A ver qué pasa. Vale, ya estoy aquí. Parece que ya va bien. He salido sin guardar. Así que está otra vez la Lucy con el camisón. Y la voy a mandar a cagar la tarta otra vez. No sé qué le pasaba. Tengo los mismos mods de siempre. Siempre me ha ido bien. No lo entiendo. Haz la tarta multipiso. Por variar un poquillo. ¿Esto qué es? Xenofilia. Uy, a la luz. Eso suena a enfermedad mental, pero a tope. Xenofilia, ¿sabes? Anda, Lucy. Déjate de xenofilia si haz una tarta para tus hijos. Que iba a decir, son los únicos que tienes, sí. Bueno, los que tienes ahora mismo. Haz la tarta para ellos, que va a ser su cumple. Ya ni me espero a que duerman ni nada. Porque la Lucy está más fresca que una manzana. Y tiene ganas de hacer la tarta ahora. Así que venga, a por ello. Vale, aquí está la tarta de la Lucy. Dale al play. A ver. Ponla ahí. A ver si no se buguea otra vez. Porque me quedó un poco flipping. Añadir velas de cumpleaños. Por favor, no te bugues. Por favor. Que lloro, ¿eh? Que lloro. A ver. Ahí ponen las velas. Muy bien. Primer paso. Ahora, cogemos azo, ¿eh? Que se levante. Y que pida un deseo, por favor. Dime que va a ir bien. Porque me da aquí, me explota la cabeza y muero. Por favor. Dime que va bien. Zoe, baja para abajo. Y por favor. ¿Va bien? Ah, va bien, pero mal. Tío, de verdad. No sé qué le ha pasado al juego antes. He tenido que reiniciarlo y todo, ¿sabes? Hija mía. Ay. ¿Por qué pone Zoe ha crecido si no ha crecido? O sea, ¿la habéis visto? Estaba soplando las velas. No sé, estoy flipando, pero a tope. ¿Qué le pongo? La vamos a poner activa. Es una chica súper sana. Ahí. ¿Veis? Todavía no había crecido. El juego me está empezando a ir fatal. ¡Hala! ¡Hale, hop! Qué guapa te has quedado. A ver. Zoe es súper guapa, en realidad. Vamos a mover de diario. A verla. No me acordaba ni que la había vestido así. Es guapa, guapa. Madre mía, las Zoe. De las hijas más guapas que he tenido, en realidad. Vale, vale. Que me despisto. Añade las velas de cumpleaños, porque si no, van a coger una porción. Y con las velas no cogen porción. O sea, que pónselas, por favor. Muy bien. Ahora cogemos a esta, que es Bianca. Mi arma. Por favor, sopla las velas. Y nada, voy a ir soplando todas las velas. A todos los hijos. Y ahora los enseño a todos, cuando ya estén crecidos. Vale, pues ya han crecido todas. Vamos a verlas en el espejo. O en el armario. Me sirven las dos. A ver. Cambiar de aspecto. A ver cómo han quedado. Han salido todas rellenitas, eh. Bueno, no sé si todas. Pero la mayoría sí. Así que les voy a tener que... Mira, ahora nos vamos a ir al gimnasio todas en familia. Nos vamos a sacar... Habéis visto, hay gente que da familias enteras al gimnasio. Pues las vamos a hacer nosotras. O sea, super guays de la muerte. Vale. Estas están igual, más o menos. Porque así no cambian mucho. Así que os voy a enseñar a Maiba. Hija mía, qué pinta. Lleva el traje este de la encampada. Que es así como de deporte. Y luego van tacones. O sea, increíble. Y de cara... Hombre. No es fea. Tiene mofletillos. Está graciosa, la verdad. Esta... Ay, Dios. Esta creo que es la más fea, eh. Rosario. Ay. ¿Por qué ha salido así? Tiene como los ojos caídos. Ay, Dios mío. Esta no me gusta mucho, la verdad. También está gordita. ¿Qué más? Azahara. Azahara es súper moderna. Ah, mirad, mirad. Lleva un montón de piercing. Y las gafas estas de ahí. Eres más Johnny, hija mía. Si es que me muero. En fin. Muy triste todo. Y esta es Katniss. Y no sé si me lo parece a mí. Pero creo que está más delgada que las otras. Pero también va hecha un cuadro a la pobre. Bueno, las voy a arreglar un poco. Porque ahora nos vamos a ir al gimnasio. Y hay muchos maromos. Y mis hijas quiero que estén divinas para la ocasión. Así que las voy a arreglar. Y ahora las enseño otra vez. Vale, ya está. Os voy a enseñar. A ver, primero. Por orden. Vale, está en pijamilla. Cuidado. Esta es Katniss. La verdad es que ese conjunto lo adelgaza bastante. Pero las caras no me convencen de ninguna. Ahora bien, mira quién es el padre. Porque yo no me acuerdo. Esta es Azahara. Que está en la que ha salido así modernita con piercing. Entonces he dicho. Pues de perdiosa el río. Y así es como la he vestido. Los ojos parece que no he dormido en 70 días. Pero está bien, tranquilos. Luego está Rosario. Que para mí es la que ha salido más feilla, la verdad. Y ahora. No, hombre. Luego yo creo que cuando adelgacen mejorarán. No sé. Y Mayba. Que la he vestido súper mona. Esta creo que es la que más me gusta de cara. Está bastante bien. Y ahora cuando las adelgacen se van a quedar divinísimas. Así que vámonos al gimnasio. Bueno, no sé qué hora es. No sé que a qué hora les he dejado, la verdad. Ahora son las 5 de la mañana. Y te quedas en plan. Pues, ¿cómo que no? ¿Sabes? Además tienen instituto, ¿no? Y cosas, ¿o no? En fin. Yo ya. Es que estoy perdiendo la cabeza ya. Llego tantos días sin jugar. Que ya llegará un momento. Que me tiene tantos días sin jugar. Que se me olvide jugar. Y os quedaréis en plan. Hola, ¿qué hace? A ver. ¿Qué hora será? Vale, un musicote. ¿Pero qué hora es? Ah, son las 10 de la mañana. Una hora perfecta de la vida. ¿Qué hacéis aquí? La Lucy sigue con el camisón este. Ponte de deporte, uno. Vámonos. No sé si alguna vez habéis visto a la Lucy de deporte. Vamos a desplazar. Con... Ay, tengo que echar a esta. Bueno, luego lo hago. A ver, vamos. Las rubias. Las rubias. Porque la Lucy también es rubia ahora. O sea que... Las rubias. Las demás. Daís asco. O sea, si no sois rubias, daís asco. Vale. Eso es lo que piensa la Lucy. ¿Dónde nos vamos? ¿Aquí hay gimnasio? Sí. Gimnasio a pesas del puerto. Vámonos. Al gimnasio. Y allí tiene que haber maromos a punta pala, ¿no? Digo yo, vaya. Yo no he ido a un gimnasio en mi vida. Pero es lo típico. Eh... ¿Estamos loquillos o qué pasa? Ha venido la Lucy sola. Y aquí no hay nadie. Oye, veniros. A ver. ¿No puedo decirles que vengan? No entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo decirles que vengan? Pero si les he dicho que se desplacen conmigo. No puedo decirles que vengan. No lo entiendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? A ver. Voy a probar desde aquí. No, Zoe, no. Invítale a venir. Invítale. Aquí hay gente ya, ¿eh? Lucy. Atenta. ¿Quién es este? Andre da Silva. Ojo al nombre. ¿Dónde vas? Esta gente está muy mal de lo suyo, ¿eh? ¿Quieres llamarla, Lucy? Ah, muy bien. ¿Tienes que dar la vuelta a tu gimnasio para llamarla? No le veo sentido. ¿Vienen ya o qué pasa? Sí vienen, sí vienen. ¡Cadney está ocupada! ¿Y tú también? ¿Por qué estás triste, Lucy? Ah, por el muerto. Si es que es muy pesado. ¿Está ocupada? No lo entiendo. Me parece súper mal. ¿Y esta quién es? Teresa Crespo. Vale. Nos vamos a ligar a este maromillo. Pero no hay... Bueno, vamos a disimular en plan haciendo ejercicio. Pero hacer ejercicio en grupo, ¿cómo si he venido sola? A ver si están por aquí. Yo no las veo. Mira, ahora, ahora sale... No, me sale de ellas. De las otras, no. Es que te tiene que salir... Traer aquí a no sé quién. Pero no me sale. Es rarísimo, ¿eh? Bueno, ahora dice que haga deporte. ¿Qué hace? Ah, pone la música en el gimnasio ella, ¿sabes? Como si fuera la dueña y señora de este sitio. A ver. Vamos a lo que hemos venido. ¿Quién hay por aquí? Aquí no hay ni Peter. ¿Y arriba? Tenemos. Tenemos varias opciones. Quiero pausar, por favor. A este hombre. Que está bastante bien. Este... Uf, qué cara de enfadado me lleva este señor, por Dios. Este tiene cara adolescente, ¿no? Ah, no, es joven. ¿Y me llevo bien con él? ¿De qué lo conozco yo? No tengo ni idea de quién es. ¿Y este? Este es hijo mío, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Ah, mira, arriba hay más gente. Este, quiero ligarme a este. Entrenador de gimnasio. Vamos a decirle... Mi arma. Vamos a presentarnos encantadoramente. Y le vamos a decir... Oye, me he enseñado a usar la máquina esta de hacer ejercicio. Porfa, please. Y se va a quedar flipando. Y se va a enamorar de nosotros en el acto. Lucy, deja de hacer ejercicio tú sola. Ve a hablar con el maromo ese. Estoy contenta de estar a Lucy. Está ahí sudando. Sudando las gotas y todo. Y está la pobre sonriendo. Si es que... En el fondo me quiere Lucy, si yo lo sé. A ver, ahí está su hija y ni la saluda. Es que... Yo creo que ella no sabe. Ella va por la calle y no sabe quiénes son sus hijos. Y quiénes no lo son. A ver, vamos a hablar con el entrenador. Porque eso es muy típico. Ir a un gimnasio y ponerte a legal con el entrenador. O sea... Es tan típico. Háblale. Mira, mira, qué pierna me lleva ahí de culturista. Háblale. Dile, tampoco hace falta que le toques el culo a esta. Mira, luego ha flipado. Ha flipado con la presentación. Vale, vamos a lo que hemos venido. Le quiero decir que no se enseñe. ¿No se puede? Eso nunca lo he probado, os lo prometo. No hay algo en plan... Oye, ¿me enseñas a usar la máquina? Y tal. O no. Pues entonces, ¿qué entrenador de gimnasio es este? Sí, no me va a enseñar, ni me va a educar, ni me va a hacer nada. Diálogo caliente, sí. Está soltero, pero que me da igual. Que quiero que me enseñe a usar la máquina. Mira. Yo creo que ni eres entrenador, ni eres nada. Te estás aquí tirando el pisto. Lucy, haz algo útil, por favor. Pues nada, yo no sé si se podrá, pero yo no sé cómo es. Ah, mirad esto. Le compré una recompensa a la Lucy. Y dándole a esto de cautivar... Se pone coqueto directamente, así que voy a probarlo. Pero no te vayas, niña. Y se va a cocinar. Oye, de verdad, a mí sí no me hacen caso. Hacerme caso, por favor. Cautivar. Cautívale. Cautívale con tus argumentos. Y le... Mi arma. En tu caso, es la mía. A ver. ¿En serio acabas de hacer eso, Lucy? ¿En serio acabas de hacer eso, Lucy? Estoy flipando muchísimo. Quiero verlo otra vez, eso. Quiero verlo otra vez. Ah, ya no se puede. Eso, de verdad. El Midi de me esperaba que lo de cautivar iba a ser eso. En fin. Voy a intentar ligarme. Vale, está muy coqueto. Y yo creo que voy a probar ya darle un beso, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me está insultando, ¿no? Ah, me creía que me estaba insultando. A ver, Lucy, intento darle un beso. A ver si le parece bien. Ojo, ojo, ojo. Toma. Me parece muy bien. Te imaginas que vas al gimnasio ahí el primer día. Le tiras una flecha y después te lias con él, ¿sabes? Aquí delante de... De las otras personas que están en el gimnasio. Muy fuerte todo. En fin. Yo voy a intentar seguir ligándomelo. El tío está muy coqueto, ¿sabes? Parece que no ha visto una tía en su vida. Sigue intentando ligártelo, Lucy. Aunque ya está más que ligado, la verdad. ¿Este quién es? ¿Por qué pone que te de mi grupo? Pero si no sé quién es. ¿Por qué conozco...? ¡Ah! Este es hijo mío. Digo, ¿quién es Eduardo González? Es hijo mío. Estoy fatal de lo mío, ¿eh? Vale. Lucy, sigue intentando ligártelo. Creo que aquí hay armario. Eso no se lo he dicho yo que lo hagan, ¿eh? A ver. Intercambio número de teléfono. No tenéis ni el número de teléfono y ya se están ahí liando a muerte. Lánzale un beso. Tiene un móvil a ver a Lucito Moderno. ¿En serio le has dado un beso al móvil delante del tío? ¡Anda, anda! ¿Qué pasa en Gatuzar? Estáis haciendo cosas muy ridículas. Pero bueno, si vosotros estáis contentos, yo más. ¡Madre mía! ¡Qué rápido ha subido esto, ¿no? Os lo prometo que no me había dado ni cuenta. Déjame. A ver. Vamos a... Aquí dime que aquí hay armario porque me da algo. ¡No hay armario! ¡No hay armario! Me lo quería ligar en el armario. ¡Qué rollo, ¿no? Y no le puedo invitar en plan... ¡Oye, mi arma! ¡Vámonos a tomar algo por ahí! ¡A comer, eh! ¡Es la hora de comer! ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? ¿Se ha ido? Nos ha dejado más tiras. Ah, no. Está aquí, está aquí. Vale. No puedo hacer en plan... Lo que yo quiero hacer. Desplazarse. Con este, no. ¿En qué momento me he querido yo desplazar con ese? Nunca. Pues ahora tampoco. Este es el otro alien que conocimos. Vale, bueno. Ya hemos tenido con un alien hace poco. No hay prisa tampoco. A ver. Vamos a hablar con el Mike Ali. Que es súper sexy el morenazo. Mike te verá allí. Le ha parecido muy correcto. Hombre, no le va a parecer correcto. Esto está súper cachondo. El tío ahí está muy coqueto. Y sin conocerlo, nos lo hemos ligado en dos minutos. Y hay veces que me cuesta un montón. ¿Dónde nos vamos? ¡Vámonos! Es que no sé en qué sitio vamos a poder hacer ñiquiñiqui. Esa es la duda que tengo. Yo creo que en el narval pisador hay armario. Así que vamos a probar. Porque el tío este cachondón es muy cachondo. Así que a ver si hay armario. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Estoy cayendo. Ahora mientras estaba cargando esto. A ver, la Lucy quiere hacer un pipí. Veo el váter. Aquí. Y estoy cayendo. Muy a mi pesar. Que yo quería ya quedarme embarazada del tirón, ¿sabes? Pero no puedo. Porque se me ha olvidado echarles a mis hijas las que son adultas. O sea, estoy fatal. Las tenía que haber echado. Pues no. Nos vamos a ir. Las voy a echar. Y ahora cuando acabe. Le voy a llamar al tío este que venga a nuestra casa. Y allí que nos preñe. O sea, suena mal, ¿no? Pero que nos deje embarazadas allí. Porque aquí no vamos a poder. De todas maneras creo que aquí no había ni armario. ¿O sí? Ah, sí, sí. Aquí hay un armario. Que aquí no se hemos liado alguna vez con alguno. Vale, pues nada. Vámonos para casa. Vale. Ya estoy en casa. Ya la has echado. Y lo primero que va a hacer la Lucy. Está muy coqueta. Está la Lucy también. Es regañar a sus hijas. Le va a decir. Vosotras, desgraciadas. Me habéis dejado todo tirada en el gimnasio, ¿sabes? Le va a decir. Le vamos a mandar a freír llamacornios. Lo vamos a apagar con esa, nuestro enfado. Porque es la que está más cerca. Y también me ha dejado tirada. Oye, y se lo merece. ¿Pero qué haces, Lucy? Que no te pongas ahora a comer tarta. Que le regañes a tu hija. Que habíamos quedado por el gimnasio y nos ha dejado tirada. Díselo. Ahora mismo. Dile, ¿tú eres tonta? ¿O qué te pasa? Mira, mira, mira. Estoy diciendo, niña. ¿Tú eres retromonger o simplemente eres monger? ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¿Pero qué bronca es esa? Insúltala. Dile, guarra. No, hombre. Tampoco le digas eso que es tu hijo. Ahí, muy bien, muy bien. Le está diciendo, te pego, niña. Vale, ya está, ya está. Tampoco te pases con las niñas que no dejan de ser tus hijos. Cómete un poco de tarta y ahora vamos a llamar al entrenador del gimnasio. Aquí está. ¿Por qué no puedo invitarle? ¿Por qué no puedo invitarle? Quiero invitarle. Ah, está aquí, está aquí ya. ¿Y por qué entró a mi casa si yo no la había invitado? Estoy flipando. ¿Qué hacéis? Estoy haciendo cosas muy raras. Lucy, levántate. No me gusta que haya tanta gente aquí que el juego se vuelve loco. Dale un beso apasionado que se quede flipado. ¡Ojo, ojo! Ha flipado. Ha flipado, pero a lo bestia. Vale, ¿dónde lo hacemos? El ñiqui ñiqui. Lo vamos a hacer en la sauna, que me gustó la otra vez. ¿Y ir a por un bebé? Es que estaba pensando, no voy a poder, pero sí, ahora sí se puede. Ir a por un bebé en la sauna. ¡Amo, venga! Es para hoy, ¿sabes? Le ha parecido muy bien lo de hacer el ñiqui ñiqui en la sauna. O sea, eso tiene que ser horrible, ¿no? ¡Que va, que va! Mira, mira cómo anda el maromo. ¡Ay! Es más cachondón este. ¡Madre mía, está petado, eh! Está petado este hombre. La Lucy, Lucy, ten cuidado, ¿eh? A ver si no tenemos que ir para el hospital. ¡Hala! Muy bien. Qué alegría, ¿no? Vaya dos. Bueno, vaya dos. Y sobre todo mi Lucy, las cosas que hace en su día a día. ¡Madre mía! ¡Casi muero! Casi me explota el tímpano. Vale, basta. ¿Qué haces? A ver, mira lo que os he dicho antes. De quiénes son sus padres. Bueno, su padre, ¿vale? Ah, ese, este. Pues este es guapo. ¿Por qué han salido tan horribles? No entiendo nada. Vale, vamos a ver si la Lucy está embarazada. Porque ya no he hecho ni quiñiqui. Y hazlo aquí mismo. Porque aquí hay un baño, ¿ves? Hacerse tal de embarazo. Al lío. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿A ir al baño o no? Ahora que tienes que ir al baño, no quieres ir al baño. Si es que te reventaba, pero vamos. A ver. ¿Estás embarazada o no? Estás embarazada, si es que la Lucy nunca me decepciona. Es súper fértil ella. Siempre se queda embarazada. Es flipante. ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Ah, se lo vas a contar. Qué maniado contárselo a todos, oye. De verdad. Déjala ya. Déjalo brillar en paz. Mira, para celebrarlo. Para celebrarlo vais a hacer ñiqui ñiqui otra vez. ¿Qué te parece? En el armario. Bueno, en el armario no. Oye, ¿yo puse un armario o no? Estoy un poco flipping. Ah, no. En la remodelación que hice no puse armario. Vale, pues hacerlo en la cama, yo qué sé. Vale, venga. En la cama. A lo tradicional. En toalla. Ahí delante de los niños. Qué poca vergüenza tenéis. La Lucy está súper cansada. Bueno, ya que lo vas a hacer en la cama, quédate durmiendo ahí. ¿Quién te llama? ¿Tú te crees que es el momento? Felicidades por tu reciente cumpleaños. En verdad se parece, ¿eh? Gracias. Gracias por felicitarme. Vale, venga. ¿Iros? Que quiero hacer ñiqui ñiqui. Todo el mundo fuera de aquí. Hasta en un ki. A ver. Ahora, otra vez al lío. Con el entrenador. Que lo acabamos de conocer el mismo día, ¿sabes? O sea, increíble. Lucy ya se está desviando. Si es que yo lo digo siempre, pero cada vez me reafirmo más. La Lucy se está desviando del camino. Ahora, muy bien. Estarás contenta, ¿no? Y ahora te vas a quedar durmiendo. Tal cual como has venido, te quedas durmiendo. Vale, pues voy a hacer lo que hago siempre. Voy a pasar el tiempo rápido. Y ahora cuando la Lucy se ponga a dar a luz, os aviso. A ver cuántos niños vienen. Creo que el máximo... A ver, somos cinco. Creo que el máximo es ocho. De cinco... El máximo que puede tener es tres. Espero que vengan tres. Así avanzamos más en el reto que dos o uno. Así que voy a pasar el tiempo rápido y ahora os aviso. Vale, ya está de parto, ya está de parto. Ay, Dios mío. No es el momento. Está de parto esta mujer. Ay, Dios mío. Qué bombo me lleva. Vale, tranquilidad. A ti te están llamando. No. No voy a ir a verte. Ah, bueno. Un momento. Vale, tranquilidad. Antes de que sigamos, os voy a enseñar a Maiba. Porque ha estado haciendo ejercicio todo este rato. A ver, levanta que quiero que te vean. Levántate, por favor. Está tu madre pariendo. Te quiere dar un poco de prisa. Te quiero enseñar. Oye, de verdad. Despiértate. Te quiero despertar. Ahora, vale. Vamos a ponerla de diario. Mirad. Mirad. Qué delgadita se ha quedado. Y mirad qué cambio. Le cambiaste la cara. Bueno, ahora se está riendo porque es así de chula ella. Ponte seria. ¿Qué haces? Pero, por favor, oye. Pongo una cara agradable. Ahí. ¿Veis? Mirad qué cambio. Está increíble. Bueno. Vamos a lo que venimos. Vas a parir hoy en la casa. Dar a luz. Aquí mismo vas a dar a luz. A ver cuántos bebés vienen. Madre mía. Qué bombo. Si no es que no pueden ni andar. Aquí en la sala de juego pasa a tener al bebé. Ah, ahí en medio. Ah, me parece perfecto. ¿Qué es? Ay. No he hecho el truco de para que sea niña. Se me ha olvidado. Entonces seguro que es niño. Porque tuvimos un montón de niñas en el capítulo anterior. ¿Qué es? ¿Es niño? ¿Es niña? ¡Es niño! Es que lo sabía yo. Bueno. Voy a mirar nombres que me habéis dicho. Vale. Pues no habéis dicho muchos nombres de niños. La verdad. Y antes de nada quiero deciros que si no pongo el nombre que me habéis dicho. No os enfadéis conmigo. Volverme a poner en los comentarios en el siguiente capítulo. Seguro que se lo pongo. Pero es que yo qué sé. Me decís mucho. Yo si se lo pongo. Es que tengo tres bebés a la vez. No puedo ponerlos todos. Uno es. El nombre. Vamos. Ambrosio. O sea. Muy fuerte. Una niña y mezcla. Flipo. Vale. Pues otro nombre que me habéis dicho. Es Nicole. Nicole creo que no lo hemos usado nunca. Pero no estoy segura. Nicole. Otra niña. Dos niñas y un niño. Esa mezcla sí me gusta. ¿Ves? Ni muchas niñas ni muchas niñas. Pues otra niña es Valentina. Es que hay algunos que no sé si los tengo repetidos. Pero no me suena. Vale. ¿Dónde están? Quiero verlas. Y verlos. Porque hay un niño. Quiero verlos y verlas. Lo que sea. Quiero verlos ya. A ver. Que el juego se peta un poquillo cuando pare la Lucy. Porque hay un montón de bebés. Por favor, Lucy. Mirad qué cara tiene de pez globo. Salen ya los bebés. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Madre mía. Qué locura. A ver. Ponía cuatro trillizos o trillizos. A ver. Tenemos. Este será el niño seguro. Porque tiene el jersey ese de monitos. Qué mono. Que tiene un mono. Es mono y tiene un mono. Luego son las dos morenitas. Bueno, estos son los niños. Este es el niño, ¿verdad? Quiero verlo. Efectivamente, ese es Ambrosio. Ambrosio, con ese nombre, solo puede ser feliz en la vida. Y aquí están las niñas. Tienen todos el mismo tono de piel. Pues nada. Ahí están esos tres nuevos niños. A ver, ¿cómo son cuando sean mayores? Hombre, no mal que han salido morenitos. Porque el padre era bastante moreno. Bueno, nada. No sé cómo me va a quedar este capítulo de largo, la verdad. Porque ya sabéis que cuando pienso que es largo, me sale corto. Cuando pienso que es corto, me sale largo. Ahora pienso que va a ser corto. Así que seguro que me sale súper largo. Pero bueno. Ya sabéis que puedes suscribirte si quieres y no lo estás. Déjame un comentario con nombres. Para si quieres que se lo ponga. Pues tu nombre o el nombre que quieras. Y déjame un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.